Un proyecto que tengo hace ya un par de años. La motivación fue la guerra que se daba en Siria, que hasta el día de hoy todavía se continúa, y sobre todo los niños que murieron en esa guerra, que me impresionaron las cifras. Más de 10.000 niños muriendo en forma inocente entre medio de un conflicto. Y entonces eso me tocó fuerte y se me ocurrió una idea. Que se llama Alto el Juego. Y bueno, una idea que la maduré, la presenté en algunos lugares, y bueno, no tuve suerte, pero este año, el año pasado mejor dicho, gané el concurso del ICAW. Ajá. Y para corto petraje. Pero el dinero no es suficiente, porque es una producción más cara, porque tiene incluso una parte en vivo. en un supermercado. Es stop motion, ¿no? Y es en stop motion con muñequitos. Ahora quiero que nos muestres porque trajiste uno de los muñequitos. Y entonces, al tener ya ese monto, o sea, ya es una parte, entonces se nos ocurrió entrar a ver cómo financiamos el resto. Y a través de esto que contaste tú la financiación colectiva. Pero la idea es sobre eso. Sobre los niños que mueren, y además, el disparador es la venta de armas, de armas, de juguetes bélicos, ¿no? O sea, de armas. Que incluso ahora cuando te muestre el muñeco, vas a ver que voy a utilizar armas que son vendidas. O sea, te voy a mostrar una que era... Un juguete. Un juguete, un juguete. Claro, sí. Ahora lo usan como un llavero, pero hay juguete. Entonces voy a usar eso mismo para la película. Y es una película que yo diría, no es para niños, porque es un tema, pero la pueden ver, no tiene nada extraordinario, pero más bien es para adolescentes y adultos. Es un... Lo que pretendo es una toma de conciencia ante esa atrocidad que está pasando en el mundo, ¿no? Y que no habla bien del ser humano, ¿no? A partir de un supermercado o algún comercio, no sé, tengo que verlo, alguien compra esos juguetitos de aquí y hay una maqueta que es la que de alguna manera promociona la venta de juguetes. Y bueno, nos vamos a esa maqueta y esa maqueta cobra vida. Es que donde hay unos muñequitos y esos muñequitos, bueno, interaccionan. Y ahí está la historia, donde también aparece un nenito entre medio de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, bien detrás. Pero esa es un poco la historia. Y lo otro, el otro elemento es que visualmente se me ocurrió que podría estéticamente trabajar con papel de diario y con diarios de todo el lado del mundo. Entonces, en mis idas por ahí, fui comprando diarios de distintas cosas y entonces todos los muñecos y toda la escenografía va a ser con esa estética que lo que traje fue muñeco para que veas cómo es. Sí, muestralo, muestralo a la cámara el muñeco con el arma. Pero es lo que estamos haciendo recién porque no estoy trabajando solo porque como no tengo todavía el dinero, entonces empiezo a hacer yo las cosas. Entonces, este por ejemplo sería el muñeco, digo, todo articulado, se mueve todo, o sea, como para poder animar. Entonces, como ven, tiene distintas letras o escrituras en distintos idiomas. Sí, si uno se detiene a mirar en distintos idiomas, exacto. Ah, no se sabe qué dice. No importa, claro, pero es como... Pero se me ocurrió que la comunicación, la prensa juega un papel también dentro de todos estos conflictos y que podía ser esa estética. Y el otro coso es esto. Esto es una... Esto es algo que lo compré, es de hierro, de metán. Es una réplica casi exacta de las armas. Sí. Y bueno, entonces, está justo a la escala de esto. O sea, que estos tipos van a usar en el coso, ¿no es? Si lo ves así, está... Sí, mirá, ahí lo está mostrando esa cámara, ahí se ve perfecto. Está... Y entonces, también va a haber, yo que sé, otros tanques y otras cosas que van a ser los mismos juguetes, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.